Recibimos a la próxima parejita, viene desde Jaina, los Aquino. ¿Tu nombre cuál es? Ángelo Aquino. ¿Y tu esposa? Heidi Alcántara. Heidi Alcántara. ¿Y dónde tú conociste a Heidi? Yo la conocí en Jaina, ella. En Jaina. Ella es de Herrera. Ajá. Y tiene una amiga mía ahí en Jaina, una amiga de ella en Jaina. Ajá. Y resulta que yo iba, ella cogió un día a pasear para Jaina. Ajá. Y yo soy mecánico allá en Jaina, trabajo en un taller. Ajá. Y ahí yo estaba en la ladería y resulta que ella justamente iba con la amiga para la ladería. ¿Y coincidiste con ella en la ladería? Me gustó y conversé con ella, tú sabes, le di un poco de, dialogamos un poco. Ella te ofrecí un botellazo. Le pedí el número. No. Espérate, ñéñaga, pero mire este muchachito muy bien lanzado, ¿eh? Pírsela. Le pedí el número y duramos un mes hablando por el WhatsApp. La invité para mi casa, duramos tres meses haciendo novio, ella veniendo a mi casa. Espérate, espérate. ¿Qué hablaban ustedes por WhatsApp? Tú vas a Jaina y conoces este muchachito. Sí. Porque tú, es tu muchachito para ti. Sí. ¿Sí o no? Sí, el amor no tiene edad. ¿Él? El amor no tiene edad. Exacto. Tú te das cuenta de que hay un niño que te está enamorando en una heladería. Sí. No es ni siquiera en un drink, ni en una heladería. En ñeñeco. Él le dijo, señora, págueme ese helado, por favor. Y ella dijo, ay, qué lindo el niño. En ese momento que tuve que se acerque a este jovencito y te enamora, ¿tú te sientes que no piensas, qué pensamiento vino a ti? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Cómo fue la cosa? No sé, me quedé así. Después comenzamos a hablar. ¿Le diste el teléfono? Le di el número, sí. Nos comunicamos por el WhatsApp, duramos varios tiempos. ¿Tú eras soltera en ese momento? Sí. Sí. Entonces, hablándose por el WhatsApp, él te invita a Jaina. Sí, me invitaba a Jaina y a salir. ¿Con quién vivía él? Con su mamá. Con su mamá. ¿Y tú ibas a Jaina para salir con él? Sí. Tú te, de Herrera, tú recogías, le decían a las amigas tuyas, déjame llegar a Jaina, que tengo un asunto pendiente que tenga. Así mismo. Así mismo, tengo un enamoradito allá. Y entonces tú, cuando ella llegaba, ¿tú la llevabas dónde? Oh, a ver si a mi casa, a ver si a usted diría así con... ¡Eh, eh, eh! Ah, pero yo no, a ver, águilo, es pipo, pipo, ¿qué tú quieres que te digan? Dime que tú quieres que te digan. El primer día que ella llega a Jaina para salir contigo, ¿a dónde tú la llevas? Yo la llevas a mi casa. ¿La llevaste a tu casa? A mi casa. Y no, 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 salidera. Tú la llevaste a tu casa. A mi casa, a conocer a la familia, a mi casa, mamá. A tu primero, a tu mamá. Mira, mamá, mira, yo estoy enamorado de esta muchacha. Claro, sí. ¿Fue así? Claro que sí. Y fuiste a saludarte a la doña. ¿Qué te dijo ella cuando te vio? No, me quedó mirándome. No, qué sé yo. No me dijo nada. No te dijo nada. ¿Y ese día qué hicieron ustedes? ¿Solo se quedaron ahí en la casa o salieron? Conversamos normal, conversamos. ¿Y qué te...? ¿Y hablaron y solo hablaron? Hablamos de la vida. Expresamos más que lo que hablamos por WhatsApp. Hablaron de la boli. Oye, hablaron de la boli. Vamos a ir, ponte de frente, por favor, ahí. ¿Y cuando hablamos por WhatsApp, qué le mandaba a él? Ah, espera. Mira cómo tú me tienes. No, no, no. Nada de eso. Fueron a la casa, él la llevó a casa de su mamá para que conociera a su madre. Sí, pero después. Y el primer día fue así, luego tú volviste para tu barrio, para Herrera. Sí. Y ese hecho de que el jovencito, en lugar de llevarte un drink, que lo conociste en la ladería, cuando te invita a que baje por primera vez para Heine, te lleva a hablar con su mamá. ¿Qué impresión te causó eso? No, qué sé yo, me encontré rara, porque digo yo, un niño y me lleva para donde su madre, sabiendo que yo soy más vieja que él. Y ya tú le habías dicho que tú eras de tu edad, ¿cierto? Claro, y que tenía hijos. Ah, también tú tienes hijos. Claro, el tamaño de él. Todo eso. Entonces, él te lleva a donde su mamá. Que le caja trompa fácilmente a él. Espérate, ñañeco. No. Entonces, él te lleva a donde su mamá. Y eso te resultó extraño. Extraño porque él es un niño. Ajá. Yo soy más vieja que él y tú sabes que los jóvenes no quieren eso, que es otra cosa, que buscan. Ajá. Y eso me motivó. ¿Te motivó a qué? A seguir yendo. Sí, sí, sí. Por favor, vamos a ponernos de frente ahí para que la gente te vea, no solamente te vea de costado, sino que vea tu manera de... Que tú la tienes nerviosa, Aguiló. ¿Eh? Tú eres un hombre que es una mujer nerviosa, Aguiló. Mira cómo esa mujer está moviendo esos cacabeles que tiene en la mano. No, no, no. No pasa eso. Se oye en clarito aquí, quinquilín, quinquilín. Y tú ya sabías que ella tenía hijos y todo. La segunda vez que tú la ves a ella, ¿cuándo es? La segunda vez fue como entre 10 días o 12 días, algo así, la mandé a buscar, volvió. Volvió. Ahí ya fue otro caso diferente. Ah, ok. Espérate, espérate. ¿Cómo que la mandé a buscar? Él la mandó a buscar. ¿Tú quieres chofer? No, pero yo... Ella sabe, yo le dije por lo azar que viniera. Que viniera. Ven, ven y tú pagaste el pasaje. Claro. Exacto. Así. Claro. Llegaste ya y ya tú sabías que a dónde él te iba. ¿Tú la habías invitado para algún lugar en especial? Claro. ¿A dónde la invitaste? A comer helado, por cierto. Otra vez. Claro. A tomar helado. A tomar helado. De nuevo a tomar helado. Y ahí en la heladería, cuando tú ves que el que te presenta a su mamá, que lo conociste en una heladería, vuelve y te presenta a ti ahora para que te lleva a tomar helado. Cuéntame. No, comimos helado. Después de ahí, en la noche salimos para otra parte. ¿De la heladería? ¿Tú lo invitaste a otro lugar? No me invitó él a misa. Invitó él. Ya. Él estaba desesperado, muchacho. Para otra parte más íntima, porque más privacidad. Ah, necesitabas privacidad. Tenía esa vera terciera en la frente, aquí lo hay, mira. Un muchacho nervioso. No había frío de helado que le quitaré ese nervio. Ya. ¿Y de eso hace qué tiempo? Ya nosotros tenemos ocho meses. ¿Ocho meses? ¿De esa primera vez o viviendo juntos? No, viviendo juntos tenemos como algunos siete meses. Siete meses, entonces ya. Ah, pero eso fue en estos días. En estos días fue que se almohan en eso. Nosotros duramos como dos meses y pico siendo novio y después yo me decidí siendo mecánico. Ajá. En diecinueve añitos. ¿Cómo? Diecinueve años tú tienes. Mantenerle sus hijos. En diecinueve añitos. ¿Tú decidiste mantenerle? Sí, porque también ella vende productos como ropa, cosas así. Ya, pero tú decidiste mantenerle a sus muchachos. ¿Y cómo vino esa decisión? ¿Qué tú le dijiste? ¿Cómo él tomó esa decisión? No, porque yo le dije que mis hijos están primero y entonces como él aceptó eso, entonces yo decidí quedarme con él. Ya. Y entonces recogieron su ropa con ustedes, tú y tus cuatro muchachos. No, él marca en una casa y yo me fui para allá, para Jaina con él. Te fuiste para Jaina. Y ahí tú estás trabajando mecánica, tú tienes diecinueve años y el mayor de tus hijos ¿qué edad tiene? Quince. Quince años, ññeco. Son casi, son compañeros, son amiguitos. Exacto. Se puede quedar trompa. Fácilmente. Espérate. Mírame para allá, no me mire a mí. Mírame para allá. El mayor tiene quince. Es panita tuya. ¿Cómo se llama el mayor? Manuel Reyes se llama el mayor. Espérate, ese no es. Urbano, muy bueno. Aquí, aquí. ¿Cómo se llama? Alden Sanderson. Ustedes juegan juntos y todo. Oye, de esto. Son amiguitos. ¿Y el segundo que la tiene? Trece. Trece. Ellos juegan números en la misma banca, tú. Diez. Diez años. Bueno, aquí tenemos entonces esta parejita. Ellos juegan números en la misma banca. ¿Tú piensas tener hijos con él? ¿Te gustaría tener un hijo con él? No sé, Dios que sabe. Dios que es quien sabe. Y tú tienes que regañarlo a él mucho y que recuega su ropa. Él se porta bien. Por ahora mismo sí. Se está portando bien. Le da su correazo. Se está portando mejor que los cuatro muchachos tuyos. Le da su correazo. Por ahora sí. Y el día que se te porte mal, ¿qué tú le vas a hacer? No, que busque su lado yo el mío. Ah, bueno. Está bien. No hay castigo para él. Una pedra. Solo un lado cada uno. Bueno, vamos a ponerlo en posición de juego. Aquino, pon aquí. Abre los pies. Ven. De frente a la cámara. Abre los pies bien. Y ya tú sabes. Tú tienes que meterle los limones por el pie derecho y sacarlo por el pie izquierdo y colocarlo allá. Tres limones tienes que hacerlo en el menor tiempo posible. Y para esto tenemos hasta el límite de dos minutos. Y el tiempo corre cuando yo diga la palabra bien. Un, dos, bien. Corre el tiempo. Comenzaron los Aquino. Ángelo y Heidi. Vinieron desde Jaina. Y ella comenzó también por el pie equivocado. Pero está bien. Vamos a hacer ese por ese lado. Y el próximo, Le Món, tiene que comenzar a pasar por el pie derecho. No se me equivoquen. Suerte que ese muchacho anda con su pantalón de gente flaca. Por así que le queda así bailando. Va el primero. Mira, lo puso con muchísima carne. Éntralo por el pie derecho. Exacto. Ahí comienza por ahí. Exactamente. Ahí está Heidi Abajarita. Eso, Heidi. Cuidado, mecánico. No te muevas. Eso. Ahí viene subiendo el segundo limón. Con muchísima rapidez. Ya tratando de hacerlo para ganarse sus 10 mil pesos en este. Su programa. Bien, bien, bien. Nosotros estamos con dos desafíos de parejas. Esta pareja viene también desde Jaina. Van dos limones. Y el tiempo de dos minutos límite va muy bien. Vamos muy bien. Creo que esta pareja tiene muy buenas posibilidades para ganarse su 10 mil pesos. Ahí está ella haciéndole coquillita en la cosita. Es un viejito. Ahí viene bajando el tercer limón. Él nada más dice que hicimos. Y dice, muchachito, yo. Tercer limón. Tiempo. Vemos la repetición en pantalla. Míralo aquí. Como comenzaron hoy en inmediato tratar de pasar los limones con muchísima rapidez. Ahí está Heidi poniendo los limones. Pasó el primer limón. Con muchísima rapidez. Comenzó ahí entonces con la pierna correcta. El segundo limón llegó. Y en el tercer limón nos damos cuenta que ella lo hizo con muchísima rapidez. Su pantalón era muy ancho. Hicieron sus tres limones en nada más y nada menos que un minuto y un segundo.